estamos grabando doctor muchísimas gracias por la entrevista bienvenido quisiera hablar con usted sobre esta posibilidad que ha anunciado el secretario general de la organización de estados americanos luis almagro de pedir a la corte penal internacional el arresto de maduro qué tan probable es que esto se pueda ejecutar yo creo que en gran medida depende jennifer de una invitación que el secretario general almagro ha hecho en esa misma sesión en la intervención que él tuvo al final de la de la sesión del consejo permanente donde hizo el anuncio a que usted acaba de hacer referencia y además invitó a los gobiernos de los estados miembros de la oea que deseen hacerlo a sumarse a esa a esa petición que él anuncia de que sea imputado nicolás maduro por delitos o crímenes si usted prefiere de lesa humanidad y digo que es particularmente importante la invitación del secretario general porque vale recordar que él las actuaciones de la corte penal internacional con respecto a venezuela se iniciaron en 2018 a pedir de los gobiernos de los gobiernos de argentina canadá colombia chile paraguay y perú todos miembros del de la corte penal internacional todos países que han ratificado el tratado de roma como se llama el tratado constitutivo de ese tribunal venezuela por cierto también es firmante del tratado de roma y lo ratificó en su momento de manera que estamos hablando de uno de los casos que prevé lo que prevé el estatuto de de roma y es de que estados partes en la convención que creó el tribunal denuncien determinadas violaciones porque tienen que ser o delitos de lesa humanidad un caso de genocidio podría ser también un caso de agresión cuando haya una agresión armada contra otro país porque la jurisdicción de la corte está limitada a estos y delitos de guerra crímenes de guerra sólo son los campos en que ese tribunal pueda actuar entonces el el hecho de existir una causa en estos momentos con respecto a nicolás maduro en venezuela se debe a que los países que acabo de nombrar miembros todos de la oea como usted sabe y por supuesto firmantes y ratificantes del estatuto de roma fueron los que iniciaron esa acción es muy interesante porque la posición política de alguno de esos países puede haber cambiado pero el hecho que son ellos los que dieron lugar a las investigaciones que inició el fiscal del tribunal de la corte penal internacional esas investigaciones después de una serie de trámites que incluyeron la firma de un acuerdo con el gobierno actual de venezuela para continuar las investigaciones y que dieron lugar a varias apelaciones del gobierno de maduro todas las cuales perdió aunque la corte penal internacional en definitiva la corte decidió que el fiscal de la corte debía continuar con su investigación esa decisión es reciente es de este año ahora bien hasta que el fiscal según yo lo entiendo y no no pretendo Jennifer ser un experto en la corte penal internacional que no lo soy pero por lo que yo entiendo del estatuto de roma y la forma en que ha actuado la corte es al fiscal de la corte a quien le correspondería solicitar solicitar de los magistrados de la corte que libren una orden de arresto contra Nicolás Maduro hay dos modalidades que tiene la corte penal internacional una es invitar a lo que en el estatuto de roma se llama el sospechoso o la persona sospechosa porque aún no ha sido acusada invitarlo a que comparezca y si la persona decide no hacerlo entonces el tribunal puede emitir una orden de arresto la otra modalidad es que el fiscal pida directamente la orden de arresto y el tribunal la conceda ahora bien hay que tener presente que la corte penal internacional no tiene un mecanismo propio para hacer cumplir esas órdenes esa orden se transmite a través de la policía internacional en una alerta roja pero la única forma de apresar a una persona bajo orden de arresto por la corte penal internacional es que un estado parte de la corte parte del tratado que creó la corte proceda arrestar esa persona entonces la importancia tremenda que tiene una orden de arresto como la que el secretario general ha dicho que él va a solicitar es que la persona acusada en ese momento sospechosa nada más pero objeto de una orden de arresto puede ser arrestada por cualquier estado parte en el tratado de Roma naturalmente eso implica que esa persona esté en territorio de ese estado para que ese estado la pueda apresar entonces hay que tener todo eso en cuenta yo creo mi opinión personal que es muy interesante que el secretario general de la OEA haya dicho haya firmado en vista de la amenaza pública que ha hecho Nicolás Maduro en días recientes de que habrá un baño de sangre en Venezuela y en vista de los hechos que hasta ahora demuestra que más de una docena de personas no estoy seguro si son 17 o más porque eso cambia obviamente prácticamente cada hora pero lo menos por lo menos una docena es más de una docena en realidad de muertos que lleva ya el secretario general ha dicho que con base en eso la afirmación pública del jefe del estado venezolano que va a haber un baño de sangre baño de sangre que ya está teniendo lugar él considera que están dadas todas las condiciones para proceder a formular cargos ya específicos por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro ahora es imposible predecir que va a resolver la corte penal internacional sobre el particular sería muy interesante como próximo paso ver si alguno de los países miembros del estatuto de Roma firmantes y ratificantes del estatuto de Roma decide unirse o aceptar el llamamiento que ha hecho el secretario general armado y solicitar la orden de arresto o por lo menos solicitar la imputación formal de cargo a Nicolás Maduro lo cual sería seguido lógicamente de una orden de arresto por la corte penal internacional eso es como yo veo el asunto y creo que estamos pendientes de ver cuál es la respuesta al menos de algunos de algunos de los países que he nombrado que iniciaron esta causa la causa existe porque esos países miembros de la OEA y por supuesto miembros del tratado de Roma han solicitado la actuación de la corte penal internacional con respecto a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela doctor pero aunque existe el mecanismo para girar una orden de captura internacional contra Nicolás Maduro que tan probable es que esto suceda considerando varios factores entre ellos que Maduro no pone un pie fuera de ningún país que no sea aliado ideológico de ellos luego de eso se habla de que estos mecanismos internacionales son muy lentos de hecho la corte penal internacional ha iniciado esta investigación por crímenes de lesa humanidad contra Maduro desde 2014 y todavía no hay una imputación formal es cierto que los mecanismos de este tipo de tribunal y de este tribunal en particular son muy lentos son muy lentos entre otras cosas porque dan todas las garantías a la persona objeto de una denuncia para que se defienda para que presente su caso como debe ser ante cualquier tribunal de justicia de manera que hay que entender que estas cosas particularmente en el ámbito internacional se mueven con lentitud conviene saber también que la corte penal internacional a lo largo de su historia que no es tan larga porque no 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 es una historia tan larga ha girado ha girado por lo menos 46 órdenes de arresto de las cuales aproximadamente la mitad se han podido cumplir de manera que en algún momento es cierto que lleva bastante tiempo el asunto pendiente ante la corte penal internacional pero eso en parte se debe en parte al menos a que como dije antes el fiscal de la corte llegó a celebrar un acuerdo con el gobierno de maduro para facilitar su trabajo en venezuela y eso en definitiva lo aprovechó maduro para presentar una serie de recursos lo cual podía ser conforme a los reglamentos del tribunal recursos que fueron desestimados por el tribunal es decir no ganó ninguno de ellos no prevaleció en ninguno de ellos pero eso naturalmente demora todos los trámites de apelación en los tribunales inclusive en los tribunales nacionales demoran los trámites judiciales suelen ser lentos cuando hay como hay en todo tribunal organizado en un sistema democrático hay posibilidad de apelación ante el propio tribunal en este caso porque no hay no hay una instancia superior pero se puede apelar de una decisión del fiscal se puede apelar inclusive de una decisión de una de las salas que estudian los casos antes de que se llegue a la etapa final todo eso demora los trámites ahora como usted señala es cierto que si llegara a librarse una orden de arresto contra maduro el efecto práctico es que maduro no puede poner pie en el territorio de ningún estado parte del tratado de roma que creó la corte penal internacional porque si lo hace ese estado tendría la obligación como estado firmante del tratado de roma de proceder conforme a la orden de arresto porque el mecanismo de que dispone la corte penal internacional es ese que los estados parte apliquen las órdenes del tribunal y si hay una orden de arresto es un estado aparte el que tiene la fuerza de policía necesaria para proceder al arresto entonces consecuencia práctica que queda limitado enormemente en cuanto a dónde puede viajar con respecto tendría que viajar solo a países que no son parte del estatuto de roma de los cuales pues hay muchos en el mundo así que ese es el efecto práctico pero como usted comprenderá existe también un efecto político muy poderoso es decir que se libre una orden de arresto querría decir que el tribunal ya encuentra suficientes elementos de juicio para proceder de esa manera para obligarlo a comparecer ante el tribunal y eso significaría que si algún estado aparte llega a cumplir esa orden y lo arresta estaría entregado a la corte penal internacional en la Haya y allí quedaría retenido en el centro de detención de la corte que ese sí lo tiene en la Haya hasta que se le celebre juicio y se declare culpable o inocente y se declara culpable tendrá que guardar prisión donde el tribunal disponga de manera que es un asunto serio la cuestión es que es imposible prever cuánto tiempo demorarían los trámites que faltan por realizar para llegar a ese punto doctor doctor qué caminos cree usted que tiene Nicolás Maduro considerando que hay una enorme presión internacional y que está más aislado que nunca la izquierda latinoamericana incluso le ha dado la espalda y él ha empezado a romper relaciones diplomáticas ya con varios países ha elegido el caos ha dicho bueno las acciones que tiene él que tiene Maduro en este caso todavía puede recurrir en apelación por ejemplo a cualquier orden que se dicte en ese sentido desde luego estamos viendo un un mandatario absolutamente ilegítimo que acaba de cometer un fraude gigantesco en la opinión de la gran mayoría de países miembros de la comunidad internacional en opinión de muchos países no sólo de nuestra parte del mundo sino países europeos hay llamamientos de la unión europea hay llamamientos del grupo de los siete del g7 para que se produzca la prueba de lo que afirma el tribunal electoral venezolano es decir se rechaza la declaración del tribunal electoral de que el ganador fue Nicolás Maduro no se acepta porque no ha presentado las pruebas como está obligado a hacerlo por disposiciones de la propia ley venezolana no ya por disposiciones del orden internacional por disposiciones de la legislación venezolana no ha hecho absolutamente nada de lo que la ley en Venezuela la constitución en Venezuela establece con respecto al proceso electoral entonces está actuando simplemente como un como un gobernante ilegítimo que tiene la fuerza para mantenerse en el poder ante la democracia popular de rechazo masiva enorme gigantesca que tuvo lugar el día de la votación de manera pacífica y que está teniendo lugar todavía por la protesta del pueblo contra la decisión manifiestamente arbitraria que ha tomado el tribunal electoral arbitraria y sin prueba de ninguna especie entonces porque está Maduro en este momento ejerciendo el poder porque tiene la fuerza bruta para hacerlo entonces las opciones de Maduro son continuar en esta línea que ha hecho Maduro romper relaciones con todos los países ya países de América que han dicho que quieren ver las pruebas de que efectivamente ganó la elección solo han dicho eso no han dicho otra cosa inmediatamente ha procedido a exigirles que retiren a sus representantes diplomáticos y él a retirar los suyos en esos países o sea romper relaciones porque eso es lo que ha hecho romper relaciones con todo país que haya puesto en duda la afirmación que hace su tribunal electoral que obviamente responde a las órdenes de este de este dictador entonces todo indica que va a continuar en la línea de mantenerse por la fuerza eso es lo que estamos viendo en este momento yo no una orden de arresto más o menos no necesariamente va a cambiar la mentalidad de este individuo que ha decidido enfrentarse al mundo entero por la fuerza de las armas y por supuesto enfrentarse a su propio pueblo matando en las calles a jóvenes a civiles desarmados sencillamente como una forma de poner fin a la manifestación popular de rechazo a su dictadura que está teniendo lugar todos los días en Venezuela doctor una última pregunta porque maduro ha dejado claro que va a usar toda la fuerza que tiene el respaldo de los militares incluso para sostenerse en el poder al precio que sea que opciones entonces tiene el pueblo venezolano que se encuentra desarmado y que puede hacer la comunidad internacional maduro puede matar a diestra y siniestra puede hacer lo que quiera porque no no hay mecanismos internacionales que realmente puedan frenarlo hay mecanismos internacionales para una situación en la que se está produciendo una matanza del pueblo venezolano como está comenzando a producirse mecanismo hay lo que falta es la voluntad política de aplicarlo para ser completamente claro en la materia porque si por ejemplo en el ámbito interamericano exclusivamente no vayamos todavía al ámbito mundial o sea en el ámbito en que se mueve la organización de los estados americanos si se quisiera si existiera la voluntad política podían algunos países miembros de la OEA determinar que la situación en Venezuela es una amenaza a la paz y seguridad del continente y en ese caso aplicar un tratado que existe que no ha sido abrogado que se llama el tratado interamericano de asistencia recíproca conocido por su acrónimo el TIAR un tratado firmado en 1947 que es un tratado de defensa colectiva el tratado de defensa colectiva para los países miembros de la OEA si existiera la voluntad política de hacerlo o sea no es la falta de instrumentos jurídicos es la falta de voluntad política de aplicar los que hay doctor que explique un poquito esto del TIAR que implicaría su activación y si existen los requisitos en Venezuela en estos momentos para que se dé por hecho que se puede poner en ejecución el mecanismo TIAR mire por ejemplo yo yo soy de la opinión que si existen las condiciones para invocar el TIAR el TIAR prevé una serie de medidas prevé por ejemplo la el rompimiento de relaciones diplomáticas de los países miembros del TIAR si se acuerdan el TIAR ese acuerdo es obligatorio para todos tendrían que romper relaciones diplomáticas los países miembros del TIAR que no han sido ya víctimas del rompimiento por parte de Maduro Maduro lo que ha hecho es adelantarse a un posible rompimiento de relaciones rompiéndolas él primero eso es lo que ha hecho hasta el momento a mi modo de ver ahora el TIAR también comprende o contempla no solo el rompimiento de relaciones exteriores sino contempla como medida como sanción en el caso de una amenaza a la paz y seguridad del hemisferio la interrupción de toda relación económica de toda relación comercial de relaciones consulares inclusive de los países miembros del TIAR con el país que está siendo objeto de esas sanciones de manera que existen los instrumentos jurídicos una vez más no es cierto que no los hay lo que ocurre es que los que hay no se invocan porque como hemos visto en el consejo permanente órgano político de la OEA en el día de ayer es la falta de voluntad política para sencillamente en una resolución exigir lo que los países están exigiendo públicamente es decir pedirle al gobierno al gobernante que detenta el poder en Venezuela que muestre conforme a la ley venezolana las pruebas o sea las actas de votación que demuestran el resultado no se le está pidiendo en ese proyecto de resolución que no fue aprobado que quedó corto del número de votos necesarios que son 18 en este caso quedó en 17 ese proyecto no no contempla ninguna sanción hace un requerimiento y no hubo los votos suficientes para aprobar eso de manera que usted tiene el ejemplo más claro de la falta de voluntad política es lamentable ver países que jamás por lo menos en el tiempo con los 40 y tantos años que yo fui funcionario de la OEA yo jamás vi la silla de México vacía en ninguna reunión del consejo permanente y lo digo con la autoridad de haber estado al frente de la secretaría del consejo permanente por muchos años o sea yo estaba en las sesiones físicamente tenía que estar en todas las sesiones ordinarias extraordinarias en todas las sesiones de la asamblea general yo jamás vi la silla de México vacía como la vimos ayer México jamás se ha ausentado de una reunión y México ni siquiera se ha molestado en asistir a la reunión de ayer entonces estamos viendo una situación en que hay países que están indicando claramente su falta de voluntad total de ni siquiera estar presente en una sesión de la OEA eso sumado a los países que usted conoce que con su abstención impide países latinoamericanos que con su abstención impidieron que se aprobara el proyecto y por último al gran número de países angloparlantes miembros de la OEA situados todos ellos en el Caribe que se abstuvieron también o estuvieron ausentes de la sesión con lo cual ellos también impidieron el consenso de manera que ha habido 11 abstenciones 4 o 5 ausencias no recuerdo ahora si fueron 4 o 5 pero que fueron 5 de manera con un número casi igual casi idéntico al número de votos que logró obtener la resolución ahí tiene usted la muestra de la falta de voluntad política en el seno de la OEA pues si no la hay para una simple resolución que simplemente exhorta al gobierno a cumplir con su deber conforme a la ley venezolana como la va a ver para invocar un tratado de asistencia recíproca en caso de situaciones de emergencia doctor muchos piensan por esto que usted está mencionando por esto que está usted mencionando ahora todos o muchos piensan que la OEA la ONU y todos estos organismos internacionales se están quedando cortos en los mecanismos de los que disponen y los métodos que están utilizando con relación a las estrategias de los nuevos dictadores de este siglo a Daniel Ortega por ejemplo nada de lo que ha dictado la OEA le ha le ha provocado ningún daño y lo mismo está pasando con Venezuela usted que cree cree que el papel de estas organizaciones se está volviendo infusional a como muchos dicen mire yo yo creo y me apena decirlo me apena decir que una organización en la cual trabajé por muchos años y a la y a la que vi hacer una serie de cosas válidas y una serie de acciones positivas para el fortalecimiento de la democracia en nuestros países si lo vi si vi una OEA que actuó como debe actuar en los años 90 en particular con respecto al fortalecimiento de la democracia me duele decir que la OEA que veo hoy principalmente por el intento deliberado de algunos de sus miembros fundadores de restarle toda fuerza y de restarle toda importancia esa OEA que veo hoy está convirtiéndose a pasos muy rápidos en una reliquia y las reliquias en el mundo de hoy van resultando inservibles en algunos casos yo lamento decirlo pero la OEA en los últimos años ha hecho más énfasis en asuntos que no le corresponden y para los cuales no fue creada y está dejando de cumplir con los principios fundamentales en que se inspiró cuando fue fundada y se firmó la carta de la OEA en 1948 en Bogotá esa carta de la cual el gobierno de Colombia tiene una gran responsabilidad para honor de aquel gobierno está viendo hoy ese estamos viendo hoy los que observamos la OEA de cerca como esa carta se viola impunemente por cualquier dictador de cualquiera de los países nuestros y son varios los que tenemos hoy sin que tenga consecuencias para ellos de ningún tipo más que de carácter declaratorio entonces los regímenes que han visto que lo más que puede hacer la OEA es una leve crítica es una declaración es una declaración pidiendo instando exhortando clamando pero cualquier cosa menos condenando enérgicamente como corresponde hacerlo ante violaciones masivas de los derechos humanos ante delitos de lesa humanidad como se han cometido se están cometiendo en Cuba como se cometen en Nicaragua como se cometen ahora mismo se han venido cometiendo por años pero ahora se están cometiendo todos los días en Venezuela nuevamente como se han cometido en algún momento en Bolivia y menciono los cuatro principales solamente y no ocurre absolutamente nada que se pueda considerar como una actitud contundente por parte de una organización que fue creada precisamente para preservar la democracia en nuestro continente entonces es muy lamentable y yo comprendo la frustración del público y comprendo la frustración de los pueblos nuestros del pueblo mío del pueblo cubano del pueblo nicaragüense del pueblo venezolano hoy del pueblo boliviano todos estos países que están sufriendo dictadura comprendo que los pueblos estén desilusionados de organismos como este y no solo este porque no es el único que está llamado a actuar en este caso quiero decir una última cosa que he dicho en ocasiones anteriores pero no he tenido el gusto de hacerlo aquí en su programa estimada Jennifer y es que dentro de la OEA un órgano que sí ha cumplido con su deber y está cumpliendo con su deber a mi modo de ver es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en alguna medida también la Corte Interamericana de Derechos Humanos si cumplen con su deber cumplen con los objetivos para los cuales fueron creados lo que ocurre es que cuando los informes de uno y otro órgano llegan a los órganos políticos de la OEA llámense Consejo Permanente o la Asamblea General ahí los gobiernos miembros no actúan como están obligados a hacerlo esa es la realidad tan sencilla como esa entonces estamos en una situación crítica para un organismo como la OEA y probablemente estamos en una situación muy cerca también de ser crítica con respecto al organismo mundial o sea Naciones Unidas en otro contexto y en otras situaciones porque estamos viendo guerras en el mundo que Naciones Unidas tampoco es capaz de ni siquiera de paliar los efectos espantosos de esta guerra de manera que se comprende eso no quiere decir que no se no quiere decir que se baje que se ceda en la lucha hay que decirle al pueblo venezolano con el mayor respeto que uno admira el valor de ese pueblo que está hoy en las calles todavía frente al al despliegue de armamento de un gobierno que descansa única y exclusivamente en la fuerza de las armas y ese pueblo está en la calle pacíficamente manteniendo su posición de que ganaron las elecciones que dieron el resultado que significa la salida de Maduro del poder y el pueblo se mantiene entonces lo que queda es eso la acción de los pueblos y comprendo que los pueblos entiendan hoy que es muy poco lo que pueden esperar de los organismos internacionales y esto es una verdadera tragedia porque los organismos se crearon con fines muy nobles y no están cumpliendo con las finalidades principales para los que fueron creados sé que dije que era la última pregunta pero es que me quedo con la duda el tiar solo implica doctor rompimiento de relaciones diplomáticas contempla rompimiento de relaciones diplomáticas rompimiento de todas las relaciones comerciales consulares de todo tipo o sea inclusive prevé el uso de la fuerza ante una amenaza para la seguridad de los demás países hasta eso prevé es un tratado de defensa colectiva que en un caso extremo puede recurrir a la fuerza armada no se ha invocado porque no hay voluntad política de tocarlo ni siquiera se menciona hoy por hoy en los pasillos de la OEA es bueno que se mencione es bueno que se mencione para que si tienen el valor de hacerlo que decidan los países que no lo quieren usar que se retiren de una vez y lo retiren de ahí pero que no lo mantengan en los en los archivos para no invocarlo que es lo que estamos cayendo ya tener así tenemos carta democrática interamericana tenemos TIAR tenemos la carta de la OEA tenemos cualquier cantidad de normas y de y de tratados y de convenciones además y cuando hablo de una la tortura y en Venezuela se tortura todos los días y basta ver los informes del instituto Ocasla para enterarse ahí están los testigos que sufrieron las torturas declarando han declarado en el salón en el salón de los héroes de la OEA lo hemos visto lo que hemos lo que hemos querido verlo los vídeos los testigos que sufrieron las torturas en el helicoide declarando con lujo de detalle lo que hicieron bajo asesoría de torturadores cubanos en suelo venezolano y no pasa absolutamente nada ni siquiera se aprueba una resolución pidiéndole al dictador que cumpla con las disposiciones legales de su país y tenemos que escuchar señores embajadores que uno puede respetar en el orden personal diciendo que los países han votado cada cual como le pareció conveniente claro que votó cada cual como le pareció conveniente conveniente a sus intereses han votado países que fueron beneficiarios de los regalos de petróleo en la época que Hugo Chávez podía hacerlo contaba con la producción de petróleo suficiente para darle petróleo a determinado grupo de países miembros de la OEA en términos concesionarios en términos muy por debajo del precio del precio de mercado o sea comprando por esa vía la falta de voluntad política por decirlo de esa manera de esos países cuando llega el momento de aplicar las disposiciones que existen en la OEA a un caso flagrante de violación de derechos humanos y un caso flagrante de crímenes de lesa humanidad como el que está ocurriendo en Venezuela y no se actúa ni siquiera para pedir que cumplan con sus propias normas y no se actúa porque hay países que están comprometidos de muchos años atrás con esta Venezuela que estamos viviendo hoy esa es la verdad dicho sin ningún sin ningún sentimiento de cautela diplomática como hay que decir las cosas ocasionalmente y sobre todo cuando se está hablando con medios de prensa independientes como el suyo muchísimas gracias doctor gracias por la entrevista le agradecemos por su tiempo también gracias a usted Jennifer gracias a todos gracias a todos gracias a todos ¡Gracias!